Sábado anoche, por fin, a ver si digo algo hoy, que menuda racha. De todos modos no me extraña, porque para empezar hay que dejar de fumar. Y luego está esta mierda de piel. Una crema esfoliante me hacía falta. Y unos kilos de menos, mañana empiezo a hacer footing. Es que lo tienes todo, serás feo. Padre.